Entonces tú te has ido esta semana de viaje, has soltado por irte de viaje y has dicho oye, para estar aquí me voy a Costa Rica. ¿Qué te parece? A Costa Rica nos hemos ido con Laura Garay y la verdad es que nos ha encantado. Oye, pues entre Costa Rica, Costa Pobre, Puerto Rico, Puerto Pobre, pues no sé, vamos a ver. Vamos a ver lo mejor. Cascadas naturales o playas salvajes nos dan la bienvenida en el paraíso verde de Centroamérica. Costa Rica, un pequeño país que nos ofrece multitud de opciones entre la tradición y la naturaleza. ¿Por qué Costa Rica, Laura? Bueno, pues Costa Rica no lo has podido describir mejor. La verdad que es una mezcla de, bueno, pues tanto de naturaleza como de selva, con volcanes, con playas vírgenes, cascadas. Tienes muchísimas cosas que hacer. Es un país muy pequeño, pero lo cierto es que tiene muchísimo que ofrecer. Entonces es un destino muy atractivo que por qué no conocerlo. ¿Qué es lo que más nos va a sorprender de Costa Rica? Bueno, pues sobre todo es que para lo pequeño que es, sí que tiene muchísimas cosas que ofrecer. Entonces, bueno, se destaca a Costa Rica por ser uno de los países mejor conservados del mundo. Lo tiene todo muy protegido, que esto no es muy fácil a la hora de cuando tú abres un destino al turismo. Entonces lo tienen muy protegido para que cuando vayas a los parques nacionales todo esté muy, sobre todo, cuidado en cuanto a la flora, la fauna. Entonces se puede encontrar de todo porque se pueden hacer, pues eso, muchísimas actividades y sobre todo en un entorno muy cuidado, muy verde y que nos transmite a un entorno de paz que no todos los lugares ofrecen. Hablando de esa multitud de opciones, ¿cuáles son las actividades más destacadas que se pueden practicar allí? Pues lo cierto es que hay de todo porque muchas veces se tiene en la mente que Costa Rica es un destino para aventureros y no necesariamente tienen que ser gente que vaya buscando ese extremo aventura o deporte de riesgo, ni mucho menos. Desde largas caminatas por toda la selva hasta, pues eso, Tirolina, Canopy o quien monte a caballo, pues también se hacen pases, cabalgatas a caballo por un entorno, la verdad que espectacular. Entonces, bueno, para quien le guste también el tema de kayak, hay unos ríos de aguas bravas muy buenos para hacerlo. O sea que se puede hacer muchísimo, muchísimo. ¿Y cuál es el plato estrella de allí? Bueno, pues la gastronomía de Costa Rica es muy variada, igual que el resto de Sudamérica, de Centroamérica. Y el que más destacaríamos sería el casado, que es su plato típico. Bueno, es una mezcla, la verdad que a priori parece que como que no te atreves, pero tiene frijoles, plátano frito, pimientos, también cebolla, la mayoría de veces se mezcla con patatas. O sea que es un plato muy colorido que a veces da un poco de respeto, pero es el plato típico de allí. ¿Y cuántos son los días ideales para disfrutar de Costa Rica? Pues esto depende mucho de lo que se quiera hacer, porque como también tiene playas, pues si se quiere terminar unos días de descanso, la verdad que ya añadiríamos más. Pero bueno, una media de 12 días sería lo mínimo que recomendaríamos para disfrutar de este país que tiene tanto que ofrecer. Ya lo habéis visto, Costa Rica puede presumir y con motivo de ser uno de los países más cuidados del mundo, por lo que nos hará disfrutar de uno de los viajes de nuestra vida. Muy bien, chicas, pues se ha quedado buena tarde, ¿no? Al final. Sí, sí, nos vamos a quedar disfrutando por aquí un poco, ¿no? Yo creo que sí, tomando el solecito. ¿Pero aquí a mi vera o por ahí, por el vélez? Por ahí. De ti ya tenemos suficiente, Donis. Oye, muy bien. Muchas gracias. Pues nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.